Hola amigos, soy Pablo Lavaca Los estoy saludando desde la provincia de Santa Fe Más precisamente la ciudad de Pérez, aquí muy cerquita de Rosario Quiero contarles que soy cantante de folclore Y también les quiero contar que tengo dos discos grabados Uno que se llama Entre Zambas y Chacareras Y el segundo que es Canto a la Vida Entre Zambas y Chacareras es una selección de Zambas y Chacareras justamente Que ya tienen una historia muy marcada dentro de nuestro folclore Dentro de nuestra ocasionera popular Y Canto a la Vida es por ahí un disco que es más amplio en cuanto a los ritmos musicales Hay chamamé, hay huaino, hay huella, hay gato de dos giros También Zambas y Chacareras En este segundo disco, en Canto a la Vida Estoy acompañado de grandes artistas como Cuti Carabajal y Roberto Carabajal Que me acompañan en un tema cada uno Y bueno, también quiero contarles que estos dos discos están disponibles en las tiendas digitales Como son Spotify, Amazon y Youtube Music Y bueno, también quiero contarles que podemos estar en contacto Pueden ver mis publicaciones a través de las redes sociales Como son Facebook, Instagram y Youtube Y me pueden encontrar como Pablo Lavaca Así que los espero a todos amigos Quiero saludarlos nuevamente Desearles un buen año Es un año difícil Así que ojalá que nos estemos encontrando muy prontamente Saludos a todos Quiero ser en esta vida Un cacuy cuando tus ojos Me miren en lo profundo Y cantarle a tus antojos Me miren en lo profundo Y cantarle a tus antojos Quiero ser en esta vida Guardián de tu laberinto A perderme en tu alma Para encontrar el camino Porque sé que en esta vida Yo quiero ser tu destino Yo soy del agua en la canción Que se perdió en el barrancal Por entrerriano Por paisano Soñador De la ribera Soy el peor Del río hermano Pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy cantor Padre yo Sigo aquí Tras el sueño Que ayer vos sembraste en mí Altyazı M.K. Gracias por ver el video.